La sexta tormenta invernal y el frente frío número 22 se localizarán sobre norte y noroeste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, por tal motivo se mantiene el potencial para la caída de nieve o agua nieve en Sonora, Chihuahua y Durango, extendiéndose hacia el norte de Coahuila durante el jueves. Además, ocasionarán vientos fuertes con rachas que pueden superar los 70 km por hora en Sonora, Chihuahua y Durango, y vientos con rachas superiores a 50 km por hora en Baja California, Zacatecas. San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León, así como potencial de lluvias en el noroeste de México. El frente número 21 se mantendrá con características de estacionario, extendido sobre el norte del Golfo de México y prolongándose hacia el noreste del país, favorecerá el potencial de lluvias aisladas en el noreste y oriente de la República Mexicana. Por otra parte, Un canal de baja presión se extenderá sobre la región sureste del territorio nacional y combinación con la entrada de Humedad favorecerá el potencial de lluvias y vientos fuertes con rachas que pueden superar los 50 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Finalmente prevalecerá la entrada de aire húmedo proveniente del Mar Caribe, favoreciendo la propagación de nublados con potencial de lluvias y vientos fuertes con rachas que pueden superar los 40 km por hora en la Península de Yucatán. En cuanto a lluvias, se prevé que intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán. Asimismo, se estima potencial de caída de nieve y aguanieve en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, sus pronostican temperaturas menores a menos 5 grados Celsius en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, y temperaturas de menos 5 a grados en sierras de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Estado de México. En sierras de Aguas Calientes, San Luis Potosí, Jalisco. Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Tlaxcala se pronostican valores de 0 p 5 grados. El organismo dependiente de la cohesión nacional del agua, Conagua, indicó en su pronóstico por regiones que la península de Baja California registrará cielo parcialmente nublado sin probabilidad de lluvias, vientos del norte de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas que pueden superar 50 kilómetros por hora. Ambiente frío y bancos de niebla en zonas de sierra durante la mañana. El Pacífico Norte, mantendrá sobre Sonora cielo, medio nublado con lluvias aisladas así como el potencial para la caída de nieve, o agua nieve, ambiente frío a muy frío y vientos de componente norte con rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. En Sinaloa espera cielo medio nublado, sin lluvias, ambiente fresco durante la mañana y cálido el resto del día, así como viento del oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas. En el Pacífico Centro el cielo estará medio nublado y sin lluvias con ambiente caluroso, y viento del oeste de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas. Se estima para el Pacífico Sur cielo medio nublado, con lluvias acompañadas de chubascos en Huaxaca y Chiapas. Bancos de niebla en zonas de montaña, ambiente cálido. Durante el día, con viento del norte de 10 a 25 kilómetros por hora en la región, así como rachas de 50. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el Golfo de México se prevé cielo mayormente nublado con potencial. De lluvias acompañadas de chubascos durante la tarde-noche en Veracruz, además de lluvias aisladas en Tamaulipas y Tabasco, así como bancos de niebla matutino sobre sierras. El pronóstico para península de Yucatán es de cielo mayormente nublado a lo largo del día con lluvias acompañadas de chubascos en Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán y Campeche. Ambiente cálido y viento de componente este de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en zonas de la región. La Mesa del Norte presentará cielo nublado a lo largo del día. Ambiente frío, potencial de lluvias acompañadas de chubascos en Chihuahua y Coahuila, así como aisladas en Nuevo León. Vientos del noreste de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas superiores a 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, además de vientos con rachas superiores a 50 en Coahuila y Nuevo León. En la Mesa Central el cielo estará medio nublado, con lluvias aisladas en Durango. Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Se prevé para esta región ambiente frío con presencia de heladas durante las primeras horas de la mañana y ambiente templado durante el resto del día con vientos con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Zacatecas y San Luis Potosí.